y vamos con este clásico total no podía faltar no para no podía faltar el grande mijares me acordaré de ti tremendo tema tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente que sin mí no vivirías para siempre que te fías acostumbrado al calor que yo te daba que sentías la verdad cuando te amaba yo no puedo entender que tú te vayas hoy que se llegue a olvidar lo que pasó me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en el corazón lo que no sucedió no se puede olvidar como es bello que has dejado en tu lugar en la vida se desmarca con la línea que es la pauta a seguir en el camino de una historia pero a veces se equivoca no todo es color de rosa y tenemos que seguir con más de ahora yo no puedo entender que tú te vayas hoy que se llegue a olvidar lo que pasó me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en el corazón lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en el corazón lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar es fácil pues me has dejado en tu lugar lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió no se puede olvidar lo que no sucedió lo que no sucedió no se puede olvidar lo que he necesitado Gracias.